Hola amigos de Pedindustry, vamos a entrevistar a Mirel Chequia, quien nos va a contar su experiencia con el programa El Diploma que estamos haciendo desde el Congreso Nacional BEPA que inició esta semana y nos va a contar como ha sido su experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia esta primera semana? Esta semana fue muy buena y excelente para mi experiencia con la especialización en la cirugía, aprendimos mucho de la cirugía técnico, de la práctica y de la cirugía soft. Mi opinión es que Dr. Félix García fue un buen profesor y excelente, porque él no nos enseñó solo la técnica de la cirugía, estaba hablando sobre cómo hacer la diagnóstica, cuando se puede aplicar esta técnica y cómo evitar, vamos a decirlo de otra manera, cómo evitar los errores durante la procedura. Además, él compró con varias técnicas de varias partes del mundo, por ejemplo, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de España y nos dio la mejora. Así que creo que es bueno seguir estudiando este curso porque nos va a dar más información y más técnicas para nuestros trabajos. Así que si no conoces algo nuevo y si no conoces cómo hacer la cirugía, podrás hacerlo mucho mejor. Porque te darás más ideas de cómo hacer la cirugía corta y con la manera correcta. Además, puedes saber que durante estos estudios, en los próximos seis meses, te darás más información sobre las técnicas, no solo esas técnicas, sino también sobre la anatomía, la fisiología y cómo evitar y evitar la complicación de los pacientes de la cirugía. ¿Cómo se conociste este programa y por qué elegiste este programa? Bueno, primero, me gusta mucho la cirugía, porque es uno de mis sueños de ser un médico cualificado. Sí. 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 Sí.